Por la carretera, buscada, parada, donde me voy a estacionar Tomarme un respiro, un pequeño descanso, que estoy cansado Por el camino, buscada, costal, donde pasa la noche Tobra demasiado, no puedo pagar, soy un simple viajero Por la carretera, buscada el mar, donde tomarme un baño Fue en un mar, yo dormí en el coche, por falta de dinero El sol en alta, la arena blanca, la naturaleza Te invito a festejar, te invito a cantar, canto del viajero Soy un simple viajero Soy un simple viajero Soy un simple viajero ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Uy bebe el de la luna underando el parque, los集ibles de la noche! Música Voy buscando, voy viajando, voy viajando, voy buscando Música 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 Muchas gracias Salam Merci Música